En candela Rápido me besa, así es mi nena Ella no es mala, tan solo buena Y si no la miro, desespera Así es mi nena, venga, sepa acá princesa Quiero darte amor si le interesa De la mano vamos a las estrellas Ven y toca hacer cositas bellas Así es mi reina, voy a decir lo que siento hoy Que no se compara con ningún cabrón Ponga el iPhone en putis al modo avión Que vamos a hacer cositas tú y yo Así es mi nena Por una nueva conducta mi padre De la cruzito En candela Rápido me besa, así es mi nena Ella no es mala, tan solo buena Y si no la miro, desespera Así es mi nena, voy a decir lo que siento hoy Que no se compara con ningún cabrón Ponga el iPhone en putis al modo avión Que vamos a hacer cositas tú y yo Así es mi nena Ponga el iPhone en putis al modo avión Ponga el iPhone en putis al modo avión Ponga el iPhone en putis al modo avión Lo que esta vida me ha enseñado Tanto volúmenes como nos gusta andar Abrazadito de una morra Bajo la venta me cae Pa' atrás No me preocupo yo de cosas Que no puedo controlar Así la vida será fácil No me gusta verlo atrás Y por hoy no la cheguerú A ver, porque se lo dan otro de amor Todo se queda cuando llega Doña Blanca a visitar La vida tiene sus finales Duro cuando alguien se va Tiene el foco cuando noto si algo me suena muy mal Muy precavido me verán Derechito al caminar No hay mucha gente corriente que te llega por detrás A mi las armas no me gustan Pero no me cuesta si hay que usar Mejor le cambiamos de tema A mi esas cosas me caen mal Quemándome la verdecita me relajo hasta caer pa' atrás No me preocupo yo de cosas que no puedo controlar Y vamos todos a este viaje y olvidemos los demás No me preocupo yo de cosas que no puedo controlar No me preocupo yo de cosas que no puedo controlar No me preocupo yo de cosas que no puedo controlar Así me inicié, echando vueltas, yo era solo un mandadero De gente pesada, que controlaba Por la ruta de muchas libras transporte entre Santa Mónica y San Diego Yo les trabajé, a temprané darse cabezas y apodos Identidad falsa, siempre he sido lanza La suerte es vana, si no le das la empujada tienes que buscar el modo Los problemas, como siempre fue el dinero 80 mil de los grandes, a mi me debían los cueros Como no querían pagarme, decidieron entregarme para sacarme del ruedo Pero conocí a sus mañas, también todo el movimiento Me les quedé en su corral, fui controlando el terreno Y les cobraste intereses, ahora yo soy el patrón Y yo solo el mandadero ¡Gracias! He visto de negro, pero pa' los tratos siempre he sido blanco Y aunque yo soy franco, y nunca me espanto No les voy a dar mi nombre, eso no le digo a este apodo Por ahora soy el velo En la tierra en que nací, la vida no vale nada Pero a ratas y corrientes, ahí se les vende muy cara Y este toro ha demostrado a los que lo han traicionado Lo que trae entre las patas Soy el de la calle Juárez, pueblito de Larimoro La suerte no me abandona, le sigo gozando el modo Como amigo soy el venón de enemigos No me calen, con el marazo y veneno No me calen, con el marazo y veneno Y no hay que la marazo y veneno ¡Sala vez! 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 Que me ilusione, porque soñaba contigo estar, pero me sales, que al fin de cuentas, no me quiere llamar. El esfuerzo puse todo el rato, y tu nada, me haces pensar, tal vez la distancia no te agradó, o hice algo mal, empiezo a llorar. Un beso me diste, causo para que me enamorara en ti, soñara en ti, y regrese infeliz. Mi alma, viaje ocho horas, en avión para ver tu cara. Y llegué, me ilusione, porque soñaba contigo estar. Pero me sales, que al fin de cuentas, no me quiere llamar. El esfuerzo puse todo el rato, y tu nada, me haces pensar, tal vez la distancia no te agradó. Música Sangre de guanán, cuando andamos todos frescos, me dicen el pongo, me gusta ya andar parejo. Rumbo, rumbo y palacio, bien contento yo me encuentro, pa' ver a mis compas, me respaldan hasta el cuero. Oh, el respaldo. Música Me gusta de andar alegre, que suene la banda, que toquen a diez muchachos alegres, a mi me encanta. Con traguitos de tequila, que don Julio marca, le mando mensaje al compaoso que se venga, a la privada. Música Voy llegando a mi destino, el mapa me marca, saludo a mis compadres, saquen las caguamas. Música Prendo yo las bocinas, que te tomen actas, y las rolas llegan, y las rolas suenan. Música Ay, que triste. Música Yo soy muy aventado, jugando con obra y me gusta la diente, por ahí el pongo me dicen. Música No hace falta decir, yo soy el mentado. Música 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 Mis efes como los quiero, los cargo en la mente, mis carnales son de planta, los amo y se siente. Música Mi compadre el oso bien listo para el ambiente, no se rajen mi gente, que todo va a estar bien. Música 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 Yo soy muy aventado, jugando con lumbre me gusta lo ardiente Por ayer como me diste, no hace falta decir yo soy inventado Música Y arriba la cafetera, viva el carterarellano Saludos a los hermanos, que hoy se encuentran encerrados Que no dejaron la escuela, y seguimos con el mando Música Y en Tijuana radicamos, y a los contras despegamos Sin piedad y con malicia, ese lema que aplicamos Bien discretos y sin ruido, pero el CAF sigue rifando Y andamos haciendo feria, mandando palos de al lado Porque dicen esos clientes, que este es el mejor mercado Y que no les queden dudas, que los goles anotamos Y aquí seguimos en Tijuana, y así suena la misma línea Música Muy agosto la pasamos, brindando por todos lados En los antros o en la calle, en los antros o en la calle Siembrando en terro paseamos, y con una Glock 40 Casi siempre la rolamos Música Vestidos con perfil fino, a no perder el estilo De zapato Luis Vitón, de camisa bajadito Malditos a simple vista, pero por dentro igualito Música Ya que acabo de cantar y les, con respeto este corrido Y a los que andan en la bola, entenderán lo que digo Y ahí nos vemos en Tijuana, que aquí todo está a 10-5 Música Música Cuando hablan de mi, no me incomoda, pero me siento curioso de saber Porque hablan tanto, hasta las personas de la familia Están consultando detrás de mi espalda Estoy confundido, no les debo nada Yo persigo el dinero, nunca las mujeres Ellas llegan solas, pues ellas saben quién es quién Esa que hay que trabajar, y pa' billetes ganar Y es mi mentalidad, pa' la familia ayudar Y aunque da muy corta edad, sé que lo voy a lograr Y no más es cuestión de esperar, las estacas van a llegar Alivianar a mi papá, también a mi mamá Comprar lo que he querido hasta que sobre para darme No me pidan favores, porque son familias que se arrimaron cuando trofé Nunca ayudaste y ahora sé querer meter Sigan manteniendo su distancia, que ando bien No quiero falsedades Si nos jalaron antes, no se hace que no te hay peso Si antes no lo necesité, ahora a mí no estoy así Por mi línea sigo en haciendo diéter Así suena HP compadre No gasten mi tiempo, que el dinero Dejan que haga algo y la voy, eso digo en serio La originalidad no sobra aquí en dinero, rezo Estamos en el proceso, no haciéndonos pendejos Nombre a otra persona en mi ciudad, que anda sonando Nombre a otra persona en mi ciudad, que han escuchado Nací en Nueva City, Cali, crecí en el campo Antes de la música, la construcción fue mi trabajo También en el fil, en la pizca, por unos años Ahora estoy haciendo algo más que bien pagado Y me gusta gastar dinero en ropa, caray, ni salgo Presumiendo esa paca y piensas que tienes algo Blaquito, pero mis botas se están reventando Andas enloqueando, ya para de estar chingando Si están a mi lado, tienen talento en algo Como temerle al vuelo, porque siempre ando volando Como dejar de contar si en mi casa está el banco Como portarme bien, es difícil ser un santo Es que sé muy bien el no tener di todo Pa' llegar a que también mucho le batalle, obstáculos, paseo Muchas experiencias, locas, cosas que no olvidaré Y callar bocas envidosas, pura gente odiosa Que quieren pararme hablando contra mi persona Me hago el sordo y no me estorbo, vacían con sus cosas Sigo produciendo ferias y haciendo más rolas Piensa que está en mi mente, pero no más caben los billetes Pensamientos verdes, convertidos a azules Me gusta fumar hasta que me sientan las nubes Cortando billetes porque se hizo costumbre No me ofrezcas coca porque eso no es pa' mí El carabé y la mota es lo único que se consume aquí Soy un niño sucio que está al dorado en el lodo Y le gusta gastar dinero en los papeles que a Burberry Fresco todo el tiempo y escuchaste de mí Aunque no lo creas te recordarás de mí Yo deje mi marca, esta música la hago pa' los que comprenden Y los que entienden por qué esto sigue así En lo que andamos, por hoy en el recibejo Para los que conocen el rollo Sleek as shit, bitch Mi hija, deje ese llanto Que el culpable no fui yo Tú sabes lo que escurrió Mira, al último te costó Para mí ya me pasó Y a ti nunca te importó Saliste al más sufriendo Mira cómo estás Cada día te madrugas pensando que hiciste mal Pero nosotros nunca más Yo sé que esa a ti te mata Que me miras feliz y con alguien más No me vuelvas a marcar Diciendo que me extrañas Que conmigo quieres estar Que todavía me amas Y en las buenas y en las malas Para ti no siento nada No me va a amar No porque me vean plebillo Piense que no pego el tiro Me pierdo y yo le brinco Eso me quedó bien claro Ese día que me adoraron Que por poco no la libro No vengo a contar mi historia Tampoco a cantar victoria Soy un hombre reservado Estoy con los que han estado Y esos que un día me fallaron Ahí nos miramos al rato Voy a quitarme el estrés Quiero a ti estarme honrando Vámonos para la playa Que no faltan los campes blancos Están todos invitados Y si quedarle pa' largo No falte el polvito blanco Que no falte, que no falte viejo Un saludo pa' Culis, Arizona Que se le gana como muerto Tengo apoyo de los grandes No me la estoy recargando Aquí estamos de acudida Para echarle chingazos Esa es la ley de la vida Sin descuidar a la familia Ya me voy, ya me despido Aquí andaremos rondando Solo hay que tener bien claro Las cosas no se realan Hay que ganarlas ya enviando Consejo de un tal borracho Voy a quitarme el estrés Quiero a ti estarme honrando Vámonos para la playa No faltan los campes blancos Están todos invitados Y si quedarle pa' largo No falte el polvito blanco El presidente por brechas y por la quince Con la gente del sombrero siempre firme Armas cortas, cincuentas y varios rifles Muy buen pulso para todas quienes dicen En el rancho, palo blanco está su casa Y el salado, también por ahí se la pasa Su familia está primero sin pensarla Y al igual responde por la desampada Está joven, pero se gana el respeto Es muy noble, pero también es violento Depende del trato que le den al viejo Te saluda o pone las armas al pecho Al instante brindan mis plebes al toro Al mirante, bien aguardados pa' todo Las trocas pasan repletitas de polvo Y una que otra bien retaca la de cloro Yo no soy de los que corren cuando hay bronca Hay respaldo con los rifles y las cortas A presa y tener respeto en cualquier cosa Sobre todo con su compadre Cebolla Militaria, por los ranchos dan rondines Al salado, pa' ver a quienes distinguen Hay mitotes que marinos por la libre Se han quedado con ganas de ver al INSE Aca de esto, la confianza al caballero Le reitero, que soy gente del sombrero Mientras viva su seguridad primero Me despido, soy el INSE y ahí nos vemos Yo no soy de los que addiction Lo siento, eres una Hyundai Pero es una Hyundai Y también que soy gente del sombrero Y yo te haría en amigos Y también que soy un including Y me especialmente verdad Yo no soy de los que manifiesto No soy gente del College Perúno Pero es una garantia Y принципе No soy de los que Rolándose un cigarro con honga de marihuana En el trabajo nunca bajo y nadie me regaña En Las Vegas que me amanezca porque así me encanta Quemar un cigarrito y las apuestas nunca faltan Rifles y cortas portan siempre porque así es la chamba Ahí en Sonora y Sinaloa, al 100 con la plebada Los Ángeles ahí en su casa porque ahí trabaja Y pa' llenar un papelito que hice la más cara Pa' ruletear doble rodado con un R a un lado En sus eventos las guitarras, los garrón tocando Los de la loma y la influencia cuando está enfiestado Y pa' quemar un waxecito a gusto con legado El chinito porque los ojos siempre trae tumbados Cuando lo miran se le nota que anda marihuana Como el gordito o el solino también apodado Se nota luego su presencia en los carros del año 100% mojado, sur centro donde lo criaron Entre sus calles de chiquillo andaba allá de vago Llegué pa'l norte, fui creciendo y me fui conectando Y sin pensarme el gordito ahorita está alivianado Un vaisecito de cuchara pa' andar arreglado Un S igual que runo que ya saben de lo que hago Nomás se ve lo maderón al bajarse del carro Se mira bien flacoso con el R muy terciado Ya se despide el chinito a gusto, se va chavalo Como su padre todo un hombre y quiere recordarlo Aunque no esté presente siempre lo trae a su lado No se olvida que desde el cielo lo está mirando Rolándose un cigarro con hoja de marihuana Con el equipo de Angelina quemando cuchara De la mojita la más buena, la que el chino carga Un vaisecito en la plumita porque a todo le halla Rolándose un cigarro con hoja de marihuana Rolándose un cigarro con hoja de marihuana Rolándose un cigarro con hoja de marihuana La humilde de ser pequeño siempre lo ha identificado Nunca preso me los ves después que agarro de acosado Si eres caño lo demuestras con los techos y no hablando El que trabaja se supera y el que no se queda abajo Recorrí muchos caminos, traía los pies revolcados Ahora por azul, a la roja ya no me miran descalzo Amistades siempre sobran cuando te miran el peso Soy prima de muchas bocas, hay envidia y que le hacemos Un camarito azulito, a dos sesenta yo le piso A veces porque hay un pandino hecha relajo con los primos Muchos quisieran mi vida, les molesta como vivo Todos quieren verte bien, pero no mejor que yo De mí hicieron tantas cosas, pero me pones de ejemplo Tienes que perrearte mucho pa' llegar hasta la sepa No son en chilada sepa, no la quieran peladita Voy a perderme un ratito, ganando altura en el avioncito No pregunten por mi nombre, por eso soy cañadito Sigo siendo del pueblito, pero traigo fuerte fino No son en chilada sepa, no la quieran peladita Salud, ánimo No son en chilada sepa, no la quieran peladita Ya me prendí un cigarro en la mano Un doble vaso me la paso relajado en el avión La fiesta va comenzando Mis compas ya van llegando En la mesa mota hay drogas y a montón Morritas andan terreando La música da un buen blog Un pase pa' entrar en calor Esto no acaba así hasta que salga el sol Soy simplemente un chavalo de la vida Disfrutándome la gozo todo el rato y diversión Billetes nunca han sobrado De una manera los saco Pero de esto si no hablo no me quemó Hablar ni yo me los junto Por eso el círculo cierro Son pocos en los que volvió Mis socios saben que yo no soy de juegos Los tragos son enlodados Todas se ponen morados Un cuatro no hará el trabajo Tres litros en galón Cargo cuadros me dan por barato Neta estoy bien conectado Soy muy vicioso No adicto Doy el rumón pa' los gatos Alerta por el silbido Cuando se escucha la clica Brinca en acción El burro es de un ramal Perdí cuenta a quien me ha echado en la cama y quien tumbado Soy la riata como yo nunca habrá dos En Calipa radicamos Por el norte más exacto Con un leño Ahorita me relajó Quemando llanta Desfuego Rolitas van retumbando Tu morra quiere conmigo Robadietas me dicen mucho cuidado No soy grande en eso ando Lo que hablas es el trabajo Luego viene lo ganado Joyas, casas, carros caros Paciencia, pa' resultados Todo llega inesperado No me importa si pasa o no Lo que cuenta es que estoy vivo Con la bendición de mi Dios Me retiro, capte lo que ahorita canto ¡Gracias! 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 Con camisas y ojos que porto yo Y un cinto inicial es que se lo hicito Un cigarro de tabaco me prendo En modesto me la paso tranquilón Si quieren saben en lo que me dedico Pongan atención que rara vez que repito Pa' empezar trabajo noche con Marihuana me produce el dinero Adentro de casa si en los pies la siembro Los paquetes los mando pa' Nueva York En aviones friados se van en un calor El polvito ya se hizo muy arriesgado Porque los guachos ya me andaban vigilando Es el business hay que cuidarlo Me relajo con música en vivo Eslabón armado tocándome corridos En los antros tomándome un don Julián Y en las fiestas me verán soltando un quemazón Así disfruto la vida siempre al millón Soy del valle y orgullosamente lo digo Mi familia siempre primero Alas el compa Uzi Big Boss Los libros a mí nunca me han gustado Prefiero los Franklin's aquí en el bolsillo Y un San Judas que yo cargo en el pecho Pa' donde yo vaya siempre voy protegido Me vieran llegando en trocas del año Pa' Colima me voy pa' pasearme un buen rato Y a Las Vegas pa' los casinos No diré mi nombre pero me apodo Me dicen el bus porque yo tengo el comando En el freeway escuchando corridos La de modo avión para prender un gallito Les dejo la vida y los lujos Que me doy por el trabajo que he luchado Me retiro y nos manchamos A las de compa Brian Eslabón armado Herencia de patrones El boss La de modo avión para prender un gallito La de modo avión para prender un gallito Muchas memorias de la vida y los luchos Por la costa cierrando de París Mesa reservada con tu canas junto a unas damas Avenidas de la finitera Avenidas de la finitera Tienas de villas con la hojera Se marca el trabajo no me rato Sea cuando sea Y a la orden Les topa el desorden Preferir la vida peligrosa En vez de joven Ganando dinero Poder y respeto Seguiré en cementos Acércate a mi último deseo Y en ocasión de escuela y de calle Vente avanzar Es un detalle Aprende a esas cosas que me pida A mí y a mi gente Todo lo que sube también baja Es mejor no meterse con carima Si me han apoyado no lo olvido Nos traigo en la mente Aquí me encuentro en el solecito Sentado fumando mi estallito Reflejando en los buenos tiempos Todo tranquillito Aquí me va la orden Les topa el desorden Preferir la vida peligrosa En vez de joven Ganando dinero Poder y respeto Seguiré en cementos Acércate a mi último deseo ¡Suscríbete a mi último deseo! ¡Suscríbete a mi último deseo! ¡Suscríbete a mi último deseo! Barraba larga y una corta al cinto Circulando rialco ya lo atispa En un canal De la vida disfrutar Con querida y una corta al cinto Y una corta al cinto Claro que se calma Así es de los tres Unas armas allá Están listas para tirar No se vayan a asustar Pero la vida da muchas vueltas En Quijuana pueden darse cuenta En el control están esperando Varias plebitas siempre a su lado Botellitas el sospeito está brindando El muchacho se da lujos porque el trabajo está dando No me la tiro de que las puedo mucho Eso ya está comprobado Y se va hasta California a viajar Pa' mi gente de los Andes En el muchacho canto con los peces Parando las armas se divierte Todo salió bien Ahora hay puro Benjamín No me gusta presumir Radicando en Mazatlán seguido En el malecón con el cabito también a rutear Pues nos miran a pasar Un buen antropapista Pero la vida da muchas vueltas En Quijuana pueden darse cuenta En el concom están esperando Varias plebitas siempre a su lado Primo Jerónimo Primo Jerónimo nunca me has fallado Cuatro por cuatro de dicen Nunca te me he arrasado Como tal Iván la gente me conoce Botellas voy destapando Hasta la sangre viejo Medianoche llego y la música suena Me echo un pase para entrar en la loquera Te miro llegar y las luces reflejan Todos te miraban yo con boca abierta Una tentación me dio poderte besar Llevarte arriba la que no es la puerta Cada santita solita se revela No paraba de mirarte y te me acercas Me sacas a bailar no me lo esperaba Todos los vatos de envidia me tiraban Es que mírate en que bella te luces todavía Yo no sé por qué me escogiste Tu cuerpo con el mío fue perfección Sentí algo La rola se acababa Y me sacas a un cuarto juro Buena santita mija Juro es la buena amada Mami la neta que tus besos se matan Eran un veneno pero me encantaban Lo que a mí me gusta que eres niña mala En la espalda con tus uñas me marcabas Eres diferente y nadie se te iguala Nunca me había sentido así como estaba Contigo todo mi cuerpo se vibraba Cuando te vi mis ojos iluminaban Y a fin de cuentas tuve lo que deseaba Que bella dijo lo nuestro no acaba Es que mírate en que bella te luces todavía Yo no sé por qué me escogiste Tu cuerpo con el mío fue perfección Sentí algo No era amor Fue devoción Y si quieres repetimos Yo no sé por qué me escogiste De morro a mí no me gustó estudiar la JAL Prefere andar con cholos para trabajar Mi primo Drauzi me enseñó el camino y va Mi actora y mi santita me empezó a ayudar Si algo aprendí es que en esta vida nunca hay Y confiar de tu sombra pues te puede ir mal Hay gente que te finge siempre apreciar Pero por la espalda te quieren desgraciar De morro siempre fui una verga pa' pensar En los negocios eso nunca me ha ido mal Ya tres veces me han intentado a mi quebrar Pero se las pelaron porque aquí hay más De vos que palabras en hechos han de estar No le tengo yo miedo, el miedo en mí no está En califas moviendo de la verde iba Aquí seguimos siempre al tiro pa' jalar De morro como el Fede me conocían Pero perico pa' enemigos ya sabrán Si quien se mete no le jueguen les va mal Le pagan con su vida y ahí va su final De morro me gustó ser el patrón Como un rey me la paso al millón En carros un B.M. doy el rol Allá por Utah, Cali y Vegas Saludos pa'l tigre, el kilo y el cristo De parte del viejón No no, puro yo no era hecho Con botas cuadras bien vestido voy Bien presente a todos lados que voy Con la gente en Jalisco ando al millón Firmes hoy con los firmes como no La morra que me gusta me quedó No hace falta enseñarles hoy cabrón Lo que quiero lo tengo en segundos No necesito levantar polvo Pa' mis hijos estoy al tiro yo Lo que ocupen saber para eso estoy Bendecido con mi santita donde voy Me ha fallado y no le fallo si es esto Soy el Fede únicamente pa' mi familia Y perico pa' los que me quieren conocer Aquí traigo una corta por si se preguntan Me juntan el dedo en el gatillo lista pa' comer Música 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 Con visión y con tu meta fija siempre Es un hombre que ha sabido hacer billete No le gustan los problemas se los digo Ese amigo del amigo también tiene su respaldo Experiencia tiene para los negocios Es por eso que ahora tiene buenos socios Música Confirme si muy seguro de sí mismo Las palabras valen más que el papelito Elegante siempre verán al chaval Manejando una troca con vidrios polarizados Elea la gorra tras de la mirada Pelo negro gorrascado sin piel clara Música Joven con la vida por delante Pal trabajo no se raja y pal desmadre La verdad no hay quien lo pare Música No le gustan las traiciones se los digo Es humilde y de sus padres lo ha contido Darle la mano al amigo El chaval se ha reservado su nombre Pero allá por California lo conocen No se considera un hombre millonario Pero su humilde familia no le falta para un taco Comprobado el hombre no le teme a nada Si lo mira nunca baja la mirada Música Es un joven con la vida por delante Pal trabajo no se raja y pal desmadre La verdad no hay quien lo pare Música No le gustan las traiciones se los digo Es humilde y de sus padres lo ha contido Darle la mano al amigo Música 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 Audio Jungle Audio Jungle Música Audio Jungle 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 Audio Jumbo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!